Producción, contenido, comenzamos a las 12 del mediodía, vamos a rumbo a las 4 de la tarde. Deme mochilas, se las robaron pues. Deme la mochila. Gracias a Alejandro Asmar que nos ha enviado 500 mochilas. Graba David, Fundación Alejandro Asmar. Atención a los niños, hoy sábado entregando mochilas. Y el próximo sábado Jennifer Marchena, superactivista, líder comunitaria. Gracias a mi padre, a mi chintín. No podía ser menos, Alejandro Asmar, hijo de Don Chito Asmar. Doctor, empresario, líder comunitario, Fundación Alejandro Asmar, 500 mochilas. Póngale en pantalla, ayúdame Josélito. Dale Grey, trae mi mochila. Por mochila Luis, no te pares. Por mochila, pero ese fue el que yo saqué de... Ese no fue el que me pidió una vez en Cris... Ven acá Luis, ven acá, ven acá. Ven acá Luis. Ese jovencito, yo fui a Cris Torreca, a mí me gusta la tripita, ¿dechán? Y ese muchacho me dijo, señor, y deme algo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cuando yo fui? Ven acá, usted trabaja conmigo. Ven acá Luis, un segundito Luis. ¿Cómo fue? Yo fui a una... Que tu mamá tiene una fritura, ¿cómo fue ese día? En Cris Torreca. Y yo le dije que me diera trabajo. No, no, no. ¿Usted me dijo, deme algo? Sí, deme algo. ¿Y qué yo le dije? Está trabajando. Vaya el sábado a pegar tigana, vuelve a echar. ¿Qué le está pidiendo? Sí, que estaba nombrado. ¿Eh? Que estaba nombrado. Su vida cambió después que usted me pidió, señor, y deme algo. Y yo le dije, ¿y tú no me conoces? ¿Usted no es de la televisión? Claro. ¿Ha cambiado su vida después de llegar a mí? Claro. ¿Dejó la droga? No, yo no uso eso, ¿no? Gracias a la Fundación Alejandro Smart. Gracias, Papa Smart. Te amo. 500 mochilas. Gracias, Ramón Álvarez. Fundación Ramón Álvarez, que también me acaba de entregar 500 mochilas. Christopher, a las afueras de Teleradio América, por favor, llegó la camioneta. Christopher, por favor, la camioneta de Ramón Álvarez. 500 mochilas. Estamos full de mochilas. Por favor, todos los camarógrafos y el equipo, Emilio Ángeles, a los ladrones del programa. Un grupo de ladrones, se les va a dar mochilas, ladrones. Y por favor, David, no te lleve, no te robe la mochila, David. No, no, no. No te voy a dar la mochila, no te la lleve. Este es un regalo especial, un levantamiento que hice en Santiago para un niño que necesita una mochila. No te la robe, por favor. No, no, no. Ladrón. Y usted, cuñado, tampoco se la robe, se la mande a la mamá, a Santiago, a Doña Glenia Altagracia Núñez. Yo la regalo. Niño. En Yamazá. Ah, usted tiene una cochita por Yamashá. No. Ay, Yamashá. Y tú, Joselito, también ladronazo. No, yo no quiero un mochila. Tiene 20, guarda. Atención, José Antonio. Tú lo que me has mandado, Joselito. Es que la... Déjame, déjame, déjame. Sí, yo sé dónde que la guarda. Una mochila al nieto, una mochila al nieto. Por favor, le gusta, una mochila al nieto. Aquí es que Joselito la mete, aquí atrás. Un encondite, por aquí atrás, estos ladrones. Ella la tiene por aquí atrás, ¿eh? ¿Por dónde es que la mete? Ladronazo. Se roban todos estos ladrones. Por favor, quiero hacer el público conocimiento que no son el personal de Teleradio América. Que ahorita me mandan una comunicación y que yo dije que los camarógrafos y técnicos de aquí no. Solo hay programas de pegar tigana que son unos ladrones. Y tú, Feliz Manuel, también ladronazo. Tú eres otro también. Feliz Manuel, también ladrón. Ven a cantar chum, mamá. Ven, ven. Ven que te fuego. Feliz Manuel, pero trae algo un día. Tráete un combito de por lo menos vinespre. Tráete una silla de ruedas. Trae algo, Feliz Manuel. Ven. Ven, que aquí vengo. Dejate atacándome. No me ataques. A mí no me ataques. Ese es mi hermano. No me ataques. Los muchachos, ¿qué es lo que quieren? Dame la mochila a los muchachos para que vayan en el barrio. Dame la mochila a los muchachos. Dame la mochila a los músicos. Dame la mochila a los muchachos. Mochila para los muchachos. Mochila, dame la mochila. Feliz Manuel. Venga, te gana, ven. Míralo aquí. La comida de los pobres, señores. Aquí estamos. Ayudando a la gente. Ayudando a la gente. Dios mío. Y ahora el resultado. Eso viene ahora. Dame la mochila a los músicos. Dame la mochila a los muchachos. Señores, perdónenme. Una denuncia. Este señor, Ramón Peña, me dio un dinero. Compramos una silla de ruedas y le empeñó. Le empeñó. Entonces vino aquí hoy con el mismo cuentecito. No, 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 no. Conmigo no. John Berry. Ustedes verán que es loco. Y le toqué por cierto. John Berry no puede usar el nombre de los trabucazos. Que eso es mío. Los trabucazos, ese nombre es mío. Ese señor que está ahí, Ramón Peña, el famoso escao, me entregó un dinero. Y yo compré en 27.000 pesos una silla de ruedas y ese señor le empeñó. Y viene ahora con el jueguito para la silla de ruedas. ¿Eh? Pachá, Pachá. No, no, perdón. Perdón, Emilio. Déjame hablarte de lo de hoy. Sí, sí, sí. No sé de lo de la silla de ruedas. No tengo conocimiento de eso. Pero en el día de hoy, ese señor necesita dos pintas de sangre. Que se mandaron a buscar para una cirugía que tiene pendiente. Perdón, Jennifer Marchena. ¿Se la empeñaste, sí o no? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Y te mandaron a buscar la pinta de sangre? La pinta de sangre. ¿La pinta de sangre? ¿Cuánto cuesta la pinta de sangre? 7.500 pesos. 7.500 pesos, Félix Manuel. 7.500. ¿Lo voy a poner yo también? ¿Ya la mandamos a comprar? Sí, porque a mí me quedan 700 boladitos. Y a mí hay que matarme para quitarme este dinero hoy. Mátenme, pero ese yo no lo doy. ¡Ladronazo! Félix Manuel, ¿dás algo? ¿Por qué tú nunca traes nada aquí? Te tengo una menta. Jennifer Marchena, ¿qué lees ahí adelante? Seguimos con las ayudas, Pacha. Seguimos con Jennifer Marchena, activista. Con la señora que tenemos aquí. Háblanos de esta estufa. Así es, Grace. Aquí tengo una estufa que estaba pendiente. Aquí la hacemos entrega. Ella también necesita una nevera. Porque vive unas condiciones muy vulnerables. Y el gabinete social, ya le estamos haciendo el proceso. Y también te vamos a ayudar para darle una mejor formita a tu casa. Con el plan social y Yadira Enríquez. Como ella, todo se le moja. Vamos a ver si le echamos su casita. Mira, seguimos aquí con la señora María. Mire, la señora María necesita que le paguemos un mes de casa. Ya le habíamos pagado algunos seis meses completos. No, pero ya, María, un atraco. No, no, María tiene un atraco. Jennifer Marchena, un atraco sin pistola que tiene esa doña con nosotros. Eso no importa. Ella lo necesita porque vive sola. Mire, aquí está, pague la casa. A un hombre que no le gustaba que queramos dinero y que la gente lo bebe. Bueno, yo no sé. Yo cumplo con Dios. Amén. Y lo que se roban. Gracias, Alejandro Asmar. Fundación Alejandro. Alejandro Asmar, aportando 500 mochilas. Alejandro Asmar, chintín. Te amo, apoyando al presidente Luis Rodolfo Abinader. Alejandro Asmar, un hombre brillante, doctor, empresario. Fundación Alejandro. Alejandro, Alejandro, Alejandro Asmar. Ese sí es bueno. Chintín. De Chan, me comunica la señora que tú le debes una televisión. Bueno, Rolfi Rojas, cuente con eso. Rolfi Rojas. Rolfi Rojas. Nos fuimos. Ven, ven, para el lunes. Yo sé que de Chan... No hay que irme con Felipe Manuel y perdónenme. Que después vamos a terminar en el programa de las cinco de la tarde de Teleradio Américo. La señora el lunes recibirá su televisor en nombre... En nombre de Rolfi Rojas, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barriaco. De Chan, el próximo sábado pasará en televisión. En televisión. Correcto. Próximo sábado. Amén. Amén. Correcto. Bueno, Pachá, aquí tenemos la señora el sábado pasado, que estábamos en vivo. La señora Aida Edith de la Cruz Acosta es la ganadora de la nevera desde la Romana. ¡Aplausos! Desde la Romana le entregamos una nevera y ella llamó a la Tombola Millonaria. ¿Cómo participar en la Tombola Millonaria, Grey Bay? ¡Ya! Es muy fácil participar en la Tombola Millonaria. Usted debe llamar a nuestro número que aparece en pantalla 809-539-8069 y nos va a otorgar su número de cédula y su nombre completo. Así de fácil usted podrá ser uno de los felices ganadores de neveras. ¡Porque aquí, papi, la nevera, abusador! ¡Nuestra feliz ganadora en Pegatigana con el Pachá! Ahí está la nevera, gracias. Ahí ve, letromuebles de Bolívar. Bolívar Jaques. Ahí ve, letromuebles. Está en Cristo Rey. Está en los mameyes. Está en Santiago. Ahí ve. Ahí ve, letromuebles. Bolívar. Bolívar. Bolívar Jaques. Ahí ve. Ahí ve, letromuebles. Es el comercial, mami. Lívate de mí, que yo soy que se de esto. Ahí ve, letromuebles. Bolívar. Bolívar. Bolívar Jaques. Gracias al plan social de la presidencia. Yadir Enrique por hacer entrega. Ábreme ahí. De esta nevera. Gracias a Yadir Enrique. Plan social de la presidencia. Jennifer. 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 Jennifer Marchena. Líder comunitaria. Súper activista. Jennifer. Jennifer Marchena. Gracias a Yadir Enrique. Plan social. Gracias a Tony Peñaguaba. Del gabinete social por las ayudas de los electrodomésticos. Doctora. Ahí está su nevera. Doctora, gracias a Tony Peñaguaba. Gracias al Banco de Reservas, al Banco de Estado de los Americanos. Samuel. Samuel. Samuel Pereira. Banco de Reservas. El Banco de Estado de los Americanos. Samuel. 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 Samuel Pereira. Banco de Reservas. El banco de todos los... Esa foto tiene que estar ahí porque es el mayor patrocinador de este chón. Si Samuel Pereira no sale, esto se jodió. Ese que me apaga aquí. Y la foto no... Yo tengo enemigo aquí. ¿Están bebiendo romo aquí? Sí, sí, sí. Yo lo que voy a divertirme aquí, hermano. ¡Están drogados! No, 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 son muy fuertes. Míralo ahí. Samuel Pereira. Brillante. Muy fuerte. Gracias, mamá. ¿Para tú andabas el sábado? Que yo vine. El cumpleaños. Que yo cumpleaños el sábado vine aquí y tú no estabas aquí. Yo me quedé en Nueva York porque el vuelo cuesta 1.500 dólares. Las nóminas son 125. Mala estructura y yo que doy de lo mío, me arreglé 300 mil pesos y le hice desde Nueva York, mamá. Porque yo no hablo mentiras. Pero tú no me vas a dar una me. ¿Y qué tú quieres que usted dé? ¿No te diera una nevera? Bueno, yo la nevera. Tú dame la nevera y yo te voy de cuarto. ¡No! ¡Nah! ¡Pu coge tu nevera! Repite conmigo. ¡Yadir Enríquez! ¡Yadir Enríquez! ¡Yadir Enríquez! ¡Yadir Enríquez! ¡Yadira! ¡Yadir Enríquez! ¡Yadira Enríquez! Plan social. Plan social. De la presidencia. De la presidencia. Felicidades. Gracias. Gracias a usted, mamá. Gracias, señora. Mamá, ¿y qué tú vas a hacer con esa nevera? Porque mucha agua y mucha cerveza. Vamos, manchina, que no hay tiempo.